Muy buenas chavales, hoy toca probar un juego triple A La Tierra Media Sombras de Mordor Mi tesoro La Tierra Media Sombras de Mordor En la Tierra de Mordor Donde se extienden las sombras Fue aquí, en el monte del destino Donde el señor oscuro Sauron Fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos Fue aquí, durante 2.500 años Donde montaron guardia los montaraces de Gondor Frente a una amenaza prácticamente olvidada Y mientras menguaba la fuerza de Gondor El poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras Ha vuelto a Mordor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eso! ¡Jarvasio! Está poco muerto, ¿eh? Yo diría que sí ¡Oh, Dios mío! ¡Levanta! ¡Mi hijo! ¡Levanta, mi hijo! Ya me has roto la cobertería ¡Ay! ¿Con qué corto yo ahora el jamón? Una manera perfecta De matar gallinas No quiero herirte Ahora falta algo más Dirja él, el asesino de gallinas ¡Vamos! ¡Vamos! Enseña lo que sabes Enséñamelo tú Mira, mira, así mirar La espalda Y tú no te olvides de golpear Mantente alerta, Dirja él Tu enemigo no será siempre lo que ha pasado Si al final me cargo yo a mi hijo A mi hijo Aún no eres soldado Y si la primera parte está así ¿Cómo estará la segunda, no? ¿Y cómo es posible que no conociera yo este juego? Si es justo los tipos de juego que me gustan No me gustaban Antes de que Clash Royale me destrozara la vida Mantén RT y pulse X para realizar una ejecución de tierra Vale, pues toma Va para correr Ok, porque no puedo subir ahí arriba Perdido de facultades Y antes se me daban genial estos juegos Y... Me he mariconado con tanto Clash Royale ¿Cómo mola jugar con el mando de... De la Play 4 en PC? Es tal cual como jugar en la Play Con vibración incluida y... Todo muy bonito Unicornios y arcuiris Esto que son todo flashbacks Y cosas de esas Has sido apartado de la muerte Te has quedado viudo No me digas más Si es que ser prota es lo que tiene Te quedas viudo Y esas cosas Lo que no sé es lo que indica ese icono de 91% ¿Será la batería del portátil? Porque no sé qué pinta ahí Si lo tengo conectado a la corriente Ven para acá, moza Tengo un ramo para ti, moza Si no fuera por la voz Qué buena cantante sería Voy a dar un morreo Eso digo yo La floristería de Gondor Sí Y no ha cambiado nada Sigue igual de testabudo Vayamos igual Dirge a él no vendrá de buen grado Debe haber una vida mejor que esta Ahora no Pero pronto Estoy cansada de esconderme aquí, Talion Los voy a reventar a todos Vale Ahí está el otro No hay más Pero no has visto esos grandullones Tanto modo sigilos Y tanta historia Si esas armaduras tienen que hacer un ruido ¡Auch! 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 Bueno, ya está bien, ¿no? Lo que ya me has dado bastante, chaval Estoy aquí Y voy a ver cómo se te carga Joder Joder ¡Qué grima! ¡Vuelve a mí, señor elfo! Y por esto decí de jugar a estos juegos Está muy bonita la historia y tal Pero es que al final te pasas más tiempo viendo Viendo cinemáticas que jugando Los juegos de hoy no son más que películas interactivas Perdón ¿Me crees ahora? ¿Qué me pasó? Se te apartó de la muerte Pagas entre los mundos de la luz y las diviendas La maldición nos mantiene atados dentro de algo Si no es cierto ¿Cómo rompemos esta maldición? Encontraremos a quien la lanzó La mano negra de Sauron La verdad es que está muy bien hecho Sombras de Mordor Me resulta familiar Talion mató a un noble Lloreth Su vida está ahora en manos de Gondor Padre, si entregas a mi amado Juraré que maté al señor Asgon cuando me atacó La vida de ambos será sacrificada a Gondor RB para volver a forjar No sé si seré capaz de hacer tal proeza Voy a intentarlo Creo que lo he conseguido Me ha costado lo mío Viaje rápido desbloqueado Ve para salir ¿Va a salir de copas o a salir de qué? Vuelo Así que dejamos a uno vivo en Narhost Ahora mismo arreglo eso Guapo Venga aquí guapo ART para entrar en modo distancia ART para salir de espadas cargadas Si yo sigo en la cabeza, ¿no? ¿Pero por qué no te mueres, tío? ¿Qué dice? Bueno Te reviento y ya está Contraataque Es que soy la leche, tú Venga aquí Te reviento Venga, venga aquí, venga aquí Ah, has fallado Toma el culete Malo Ha sido muy malo ¿Qué hubiese hecho, caquita? Se ha molado, eh Interroga Mantén ARB para agarrar Ah, para interrogar Chaval ¿Quién te envía? ¿Para quién trabajas? No tiene información Eso Tendría que haber dicho No te voy a contar nada Un esclavo que tuve Jura que lo usó con él Lo vendí Por un barril de grog Aguimo, el esclavista Estos son los capitanes Del ejército de Sauron Aparecen en el negro Porque aún no conocen Su identidad Pulsada para continuar Pulsada para continuar Pulsada para averiguar La identidad de este capitán ¿Vale? ¡Guapo! Pues está guapo este Vale, pues voy a parir Te voy a reventar A pedradas, chaval Ahí es donde tenemos que ir Si es que puedes fiarte De un orco No es una cuestión de confianza Sus pensamientos no mienten Claro Con los dorados Son los de la historia Vale Los rojos Indican luchas de poder Entre Uruks Podemos soltar unos niveles De habilidades Con los blancos Representa misiones secundarias Y coleccionables Vale Voy a los dorados Voy al lío Al grano Podrían ver entrada A ver Mis coñados herreros Bla, bla, bla Y se convirtieron Bla, bla, bla Y todo bla, bla Y bla, bla, bla Y es mucho para leer Mucho para leer Mucho para leer Uf Mucha historia El mundo ha cambiado Nada tiene sentido No Está la cosa muy mala Nuevo Tendría que ir por aquí ¿No? Que es un terreno conocido Esta vez el punto de paso Vamos a ver el punto de paso No Nada tiene sentido Así es como será El futuro y el pasado Están encadenados En la oscuridad No entiendo Por qué estoy aquí Y yo no lo recuerdo Busca al esclavista Puede que hallemos respuestas En su mente ¿Qué era esto? Hola Yo voy al lío Creo que se ha movido ¿Sí o qué? Mira a ver Mira a ver Mira a ver ¿Qué habrá sido? Es que me los carvatos Vale Yo es que no soy Mi de ir sigilos Yo soy de ir ahí Con el bazoca Así acabo después Veníos todos Que voy a estar acabado Hombre Y parece esto Una peli de Haki-chan Haki-chan No me acuerdo ya De cómo era Para Reventar a un aturdido O no sé Bueno Al lío La distancia más corta Entre dos puntos Ya sabéis Todo reto Y que venga quien quiera Que lo reviento ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué personitas? Ah, vale Esa es Mi última ubicación Conocida Para ellos Vamos a entrar En modo discreto Total pana Bueno Cuando estaba así aturdido Como era Era Con RB No me acuerdo ya Mi memoria de pez Bueno Aquí pasa una cosa parecida A lo que pasó Con el primer Assassin's Creed Que fue muy criticado Por ello Y es que tú Te esperas A que te aparezca La alegría Para iniciar un contraataque Y prácticamente Eres invencible Tal que así Las animaciones Están súper guapas Quizá abusar mucho De la cámara lenta Antes de golpear Y tal Que queda bonito Pero Como todo Cuando se hace En exceso Pues Perde su encanto Bueno, ¿qué? Estoy aquí ya Y ahora, ¿y ahora qué? Desbloquear la habilidad Vamos a desbloquear La habilidad Si me vemos que está atacado Son Echados hacia atrás Aturdidos y derribados Pues esto Ya que uso mucho eso Derribados Es que decir Vale Hay aturdidos Que hay que rematar Después Que no me acuerdo Cómo se hacían Creo que era Era RT Más X ¿No? Puede ser Vamos a probar No No Ah, sí Me lo ponía ahí Y no me he fijado Bueno, a ver ¿Qué pasa aquí? RB Iniciar misión Vamos a iniciar misión Es que el estero tiene un prisionero El capitán de negros Es un esclavista El verdadero cautivo Vale Ahí, en medio de una trifulca Yo inicio misión Y los demás dicen Ech Dejalo tranquilo Que va a iniciar una misión Esto no me gusta nada No ¿Lo ves? El prisionero Ha creado Una distracción ¿Por qué usas tu vista Para seguir al Uruk? Yo veo mejor Que cualquier mortal Nada de Udún Ni yo Están transparentes O debe preencher Claro que son efectivos Tienes razón A todos nos trasladan A otros lugares No vale la pena Ponerse con una tortura De las largas Mata al capitán orco Si le cortas la cabeza A la serpiente El cuerpo morirá Arqueros Debo dejar ciego El campamento Vale El concepto es Le doy en la cabeza Ich Vale Se me ve como Va como a cámara lenta Al principio Así consigo tenerla a tiro No me hace falta Escoria humana Para sacarlos Yo digo Que entremos Arma en mano Ahí no podré trepar O si No tengo ángulo de tiro ¿Dónde está el tío Que estaba ahí? Está para allá Que tienen más guerreros Fabuloso Justo lo que necesitábamos Que move Siempre Que sí que ya le he dado antes Voy a probar Hacer una cosa Como el vídeo se está haciendo largo Voy a probar Ir a saco A por él Que palmo Pues corto Que me lo cargo Pues corto también ¿Dónde está? ¿Dónde está? Salta Ahí está Por ti a saco Chaval Ven aquí ¿Sí o qué? Es que me lo voy a cargar Al final Hay muchas Y Aquí que pulsar Me parece a mí Que me dejes tranquilo Hombre Me voy a cargar A tu jefe ¿Dónde está? Aquí ya me lo Ahí está También Solo a mí se me ocurre Venir al seto Aquí a A pelear Hombre Salte de ahí Ahí, hombre Ahí Sí me gusta Oh, oh He tardado mucho En pulsar la Y Llega Me van a reventar Al final Los arqueros Ya lo verás Como no me lo cargue ya Ahí está Muerta la cabeza Muertos todos, ¿no? Eso es lo que dijo El tío El tío transparente Recoger Le he cogido Hay una cosa muy guapa Sea lo que sea Dejan caer runas Que conciben Distintas bonificaciones A tus armas Para ver sus armas Vale Puedes asignar runas A tus armas Selecciona tus armas El tío El cual Vale Puedes poner runas En cualquier espacio Para la runa disponible Con una mejora tal Vale Esto que es Voces caídas No sé qué Recupera Toda la concentración Y la salud De matar a un capitán Caudillo Muertes sigilosas No sé yo de sigilo Ninguna veneno No sé cómo lo hable Con otra runa Pero dónde está Yo quiero Ah, todo esto es de la espada ¿No? No sé cómo lo hable Con otra runa Esto es como Las promociones De los supermercados No acumulable Otras ofertas A ver, vamos a ver Esta animación A ver qué pasa Eh, detrás de ti Ahí, ahí Con que no moriste Hace diez años Deduzco que no vienes A arrestarme Por traición Capitán Somos todo lo que queda De aquella guarnición Girón ¿A qué has venido? Pues Busco a un esclavo Que luchó con la mano negra De Sauron Más bien Huyó de él ¿Lo conoces? Claro Lo estás mirando ¿Y los siervos del señor? ¿Lo sabes? Quizá No es momento De guardar secretos Llevo aquí Desde hace semanas Calma Ven al campamento De los proscritos Preguntaremos allí Mi tesoro Mi tesoro No Alguien que quiera ser visto Tengamos cuidado Calma Buah Vaya bobada Modo fotografía Buah Bobada Bueno chavales Aquí lo voy a dejar Si veo que recibe apoyo Este juego Pues si queréis Hasta me lo paso entero Y os subo los vídeos Lo que me digáis Recuerda compartir el vídeo Con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique Dale al like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!